Hola, buenas noches. Buenas noches. Preséntate, por favor. Soy Elena Farga, tengo 20 años y vengo de Almácera, un pueblo de Valencia. Cuando quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elena, yo no quiero que le des una silla. ¿A quién? ¿A ella? A ella, no quiero que te dé una silla porque puedes ganar. ¡Ah, eso! Cristo, muy pocos pueden hacer esta magia, esta química con el público todo, desde allá hasta allá. Recuerda que lo vienes. Yo creo que tendría que entrar. Sí, pero en lugar de quién. Elena, yo cuando te vi en las audiciones te hice una pregunta. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, me hiciste muchas, pero sí. Bueno, una de ellas fue si te habías presentado otros concursos. Sí. Cuando me contestaste, ¿qué te dije? Te dije que no me cogieron en ninguno. Y tú me dijiste que mejor, porque este es tu concurso. E incluso me haces llorar. Este es tu concurso y aquí tienes una silla. Muchas gracias. Es justo que la tengas. Es justo. Grandes. Grandes. ¡Yás, mey! ¡Yás! ¿A quién vas a quitar esto? Si es que... No sé qué hacer. Habrá gente que estará pensando que estoy alargando el momento, pero soy consciente de que la repercusión de lo que uno decide aquí afecta sobre la carrera de las personas que están ahí. Y me lo tomo muy en serio mi trabajo. Y soy muy consciente de que haga lo que haga voy a ser injusto. Haga lo que haga, porque sois muy buenas todas. Yo creo que ha llegado el momento de... de cumplir mi palabra. Voy a sustituir a la silla número 3, Inés. ¡ParaSh ponerte muy enorme! Men Pérez Before You! Música ¡Espera! ¡ParaSh ponerte muy buena! Música Gracias por ver el video.